¿Qué es la Junta de Gobierno de hoy, viernes, 12 de febrero? Y luego una modificación. Como sabéis, estamos en anterior pleno, solicitamos tanto un interventor como un secretario una modificación puntual en las personas que van a ejercer de tribunal en esa asignación de habilitados nacionales. Y de los tres puntos que sí que estaban incluidos dentro del orden del día, el primero es el básico, típico, repetitivo de aprobación del acta anterior. El punto dos ha sido la aprobación de los PEIs. Han sido 25 planes de emergencia de los que se van a beneficiar 25 nobeldenses. Sí que hacer hincapié en que estos planes de emergencia, estas prestaciones de emergencia, podemos llamar un poco una renta básica garantizada para personas con una situación de exclusión o una situación muy apurada de emergencia que se tramitan a través de servicios sociales y que van muy encauzados a expedientes de personas que solicitan ayuda de manera urgente. Y luego el punto tres. Se ha aprobado un expediente de contratación para la enajenación de una parcela de propiedad municipal. Consiste en un procedimiento abierto de subasta que estará abierto hasta el 5 de marzo. Es una parcela que es de propiedad municipal y el equipo de gobierno decide sacarla a subasta con un precio mínimo de 600.000 euros. Es decir, que en el anterior pleno también aprobamos todo el catálogo de bienes materiales que tiene este ayuntamiento. De ahí que fuera una herramienta fundamental para actualizar todo lo que tenemos. Y también discernir sobre qué interesa sacar a la venta o qué interesa quedarnos sobre todo para el futuro desarrollo de la población. Este inmueble se ha decidido sacarlo por este precio. También recordar que se ha intentado vender en anteriores etapas, en anteriores equipos de gobierno sin demasiada suerte. Así que hemos decidido volver a intentarlo, esta vez con un precio mal ajustado de 600.000 euros. María Cristina. Está situado en María Cristina justo enfrente del parque de tráfico. Gracias. 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 Gracias.